Y Raúl, en el suburbio de Deerfield, las decoraciones de Halloween, al parecer, esta familia está, pues, deteniendo el tráfico, así como lo escuchan. Vean además esas imágenes, el despliegue está llamando la atención de residentes de la zona, de chismosos están ahí, pero se asustan, dicen. ¡Qué creatividad inventiva y también la cantidad de dinero invertido ahí! Además, se está recaudando fondos para el hospital infantil St. Jude, un adolescente de 16 años está detrás de la iniciativa. La mamá de Matthew dijo que el chico trabaja en el despliegue durante todo el año.